Y si bienvenidos a la tercera parte ya de este Let's Trans de Contra y bueno vamos a terminar con la reina alien que nada, nada se tiene que comparar con las películas de aliens, bueno ya vámonos Me encantan las parodias que hicieron en este juego, tomaron lo mejor de los ochentas y noventas, que quieres disparar en la boca, bueno obviamente de los ochentas no porque es la primera de nadie, tomaron a Cerse Neger, a Rambo y que tienes al combinarlo, otra, super contra, aquí es recomendable para que no nos chinguen es destruirlas antes Estas Si, no, hacen bien wey, yo no tengo la boca escupiéndome cosas malas, bolas de pelusa ni nada Y si hubieras pasado el juego con tres vidas Chinga tu madre Me lancé como héroe Pero valió la pena Si Esa es una parte bien triste ¿Quieres venir? Yo porque no tengo corazón Ah si, ahí todo Por eso te va como te va ¿Qué es eso tan colorido que está ahí abajo? Quiero ir Mim 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 notiza Ya llegamos A la mierda Un pinche facehugger Cállate Igualito, como se piratearon hasta las pinches abrazacaras Es en el corazón, pero aquí lo recomendable es destruir primero esas cosas Ok La mamá nodriza Y los caminos En el techo, ¿cuál es la amenaza? Que te caen Pues sí wey Pues es que todos se van corriendo Ahí está Ya en el corazón Si quieres ¡Guasa! Yeah América Ha salvado el mundo otra vez Día de la independencia Sí Hasta me duele la Che muñeca De porción automática Yo sé que es con el código Konami No es tan tan valioso Pero Aquí lo importante es que lo Conseguimos Destruimos Vaya, mi primera vez acabando contra Me sorprende bastante A mis 28 años puedo decir que ya Bueno, con código Pero desde el principio a fin Yo con código sí puedo Pero el de arcade Ahorita se me hizo corto Pensé que el de Aliens iba a durar más O que iba a haber otra cosa de Alien Y no, era nada más eso No, pero Todavía el de arcade No tiene el nivel de Yellow Ni el nivel siguiente El de la fábrica de las De las garras De las garras, sí Pero el anterior Ese no lo tiene No tiene dos menos Sí, suele pasar Entonces yo por eso Lo logré así con un continuo Y todavía recuerdo ese Ese día que Creo que lo había pasado Como cinco veces Y dije No, ahora sí Esta es la buena Y lo conseguí Y dije Ah, qué chingón Y ahorita demostrando Que aquí no puedo Es que no Los construidos No están tan cómodos Como Pues ya estamos acostumbrados A puro pinche Puro check it Puro análogo Sí Pero bueno Y aquí vamos a Recomendar nuestros proyectos Robert ¿Puedes recomendar tu canal? Sí, claro Pueden seguirme Si les gustan Los coleccionables Y algunos gameplays Mi canal se llama Wong Si u fu Lo pueden encontrar fácilmente Igual que como en mi Facebook Lo pongo en la descripción De mi video Pero pues ahí Igual sí me animo Pero no, no sé De poner la pestañita Porque si es hacer trabajo Perfecto Y bueno Yo por mi parte Pues ahí Nos pueden escuchar En el trans Obviamente En mi otro proyecto Como el Ahora qué Ah, mirá Vamos a seguir jugando Para Ok Para promocionar Sí, para promocionar Este En mi otro proyecto Que es el Ahora qué Podcast Ahí con Inventados aleatorios Y pláticas casuales Ajá El otro es el Opticas Como mi amigo Yadomón Y Enrique Sede Este Yo No se puede ser puente No, está muy complicado Y hoy el actor más de productor Eh Sí Pues este domingo Vamos a grabar Una emisión especial De Death Note Ah, órale Que yo creo que ya Labran Yo soy Tim Kira Sí Ah, sí No debió haber muerto No, no debió haber muerto Pero bueno Pues ahí vamos a estar hablando De De la caricatura Y Y de la película De Netflix Qué mala es Ah, no sé Yo no quise No, no, no No la veas No, y Y Te digo lo más gracioso De eso Es que Él es que es negro Pero es el personaje Que menos me cagó Güey De De la De la película Es el que menos me cagó Hasta actuó chido Ese güey Pero no, no Le recortaron un montón De cosas Y ya si quieren Escuchar más De De mis puntos De vista Ah, es que me quería aplicar De la chingona Este, pues ahí vamos a ir hablando Y el último Es el Geek Clash El regreso de ese gran podcast Con Hope Montoya Eh Leighton de Selecty Star Y Yadamon de De la óptica Pues ahí estamos hablando De 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 todo el mundo geek ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, güey! Bueno, todo lo que Relacionar al mundo geek Va a ser cada dos semanas Los martes A las diez y media de la noche Ajá Por ADN Network Sí, es el canal De mi amigo Alan de Caustinamones Y ya pues Eso sería todo De nuestra parte Este Ahí dejen en los comentarios Que yo tengo Una idea Para que Dejen los comentarios Agradeciéndome Haber pulido Este pinche juego Hasta que Sí, mira ya No hubiéramos jugado Si no hubiera insistido Casi media hora Limpiándolo Vale la pena No quería agarrar La chingadera Pero bueno ya Se pudo acabar Exactamente Este Para que nos dejen La retroalimentación Que dejen las preguntas A un tema Que quieren que hablemos En esto Y vamos a estar ahí Pendejeando Y jugando al mismo tiempo Yo espero porque No puedo hablar Y jugar al mismo tiempo Mira vamos Y ya con Con mi rala favorita Ya con este Rolón de Contra Vamos a terminar Este gameplay De De Contra Fue Fue su conductor Axe Y Robert Y nos estamos viendo Hasta la próxima Te mataron Te mataron Te mataron Y nos vemos